Me gustaría saber por medio de qué se va a implementar la estrategia virtual, por medio de lo que usted cree que se podría implementar en situaciones actuales. Como lo dije anteriormente, consideramos que lo que hay que hacer es mirar las estrategias que podemos formar en cada uno de los países de acuerdo a sus condiciones y a partir de esto buscar recalentos económicos y financieros. Para hacer que el euro en cada uno de nuestros países, en todo mi lugar, no merece. ¿Quiere resuelta la pregunta? No. Entonces le formule la pregunta, le ponen a la propuesta y le ponen a la propuesta y le ponen a la propuesta y le ponen a la propuesta. ¿Te haría alguna pregunta? No, pues es... No, pues es... No, pues es una inversión. La primera pregunta es que se realizaba porque... ¿Cómo insistió la inversión? ¿Es la que empezamos? O sea, no entendí yo. Sí, sí. Por eso, esa fue la pregunta. Entonces estamos dando la inversión de capital. Ese sería más de debate informal. La primera pregunta sería por resuelta. Sí. Sí, pero no. No, completamente. Entonces, con saber que es una moción para que haga que pueda. Ahorita procederemos bien eso. De regado. Gracias, de regado. También parte del punto de entrada. Sí, a ver. Ah, ok. Gracias, de regado.